¿Que te paguen sin tener que trabajar? Suena raro, ¿verdad? Pero hay muchos intelectuales, empresarios, emprendedores e incluso políticos que lo están pidiendo. ¿Será posible que algo así pase? Nosotros creemos que sí y queremos explicarte por qué. La Renta Universal Básica es un pago que te hace el Estado de forma incondicional. Es decir, solo por ser ciudadano tienes derecho a ella. ¿Suena comunista? Pues te sorprendería saber cuántas personalidades lo apoyan. Incluso en el foro de Davos, pocos sospechosos de virar hacia la izquierda, estuvieron debatiendo sobre ello. Hay gobiernos que ya están realizando pruebas y forma parte de las agendas políticas empujados por el inminente aumento de la automatización de los procesos. La automatización es un hecho imparable, lo queramos o no. Trump llegó al poder prometiendo devolver el trabajo a los Estados Unidos. Uno de sus golpes de efecto durante la campaña fue evitar que la empresa Carrier se llevara su sede fuera de Estados Unidos. Sin embargo, en mayo del 2017 la empresa decidió sustituir a casi el 90% de sus trabajadores por robots. En su libro El auge de los robots, Martin Ford compara dos empresas tan importantes como Ford y Google. Mientras que a finales de los 70 Ford tenía más de 800.000 trabajadores, hoy Google genera un 20% más de beneficios con solamente el 5%. Ya en 2013 los investigadores de la Universidad de Oxford, Carl Benedict Free y Michael Osborne estimaron que el 47% de los empleos de los Estados Unidos podrían ser sustituidos por máquinas. Y es que la automatización es un fenómeno en franca aceleración. Los procesadores que tienes en las manos en forma de móviles u ordenadores son al menos el doble de potentes que hace dos años. Y estos fueron el doble de potentes que dos años antes. Y así hasta su invención en los años 50. Imagina ahora lo que podrán hacer los sistemas computerizados en 10 o 15 años. Increíble, ¿verdad? En un futuro habrá casi la mitad de gente trabajando y sin embargo, gracias a las máquinas y a los procesos de Big Data, se abaratarán los productos y se producirá más que nunca. Veamos un ejemplo. En poco tiempo el proceso de cosecha será prácticamente automatizado y gracias al Big Data y a la ingeniería genética tendremos más y mejores cosechas. También se procesarán los alimentos de forma casi automática, se transportarán de la misma forma, se colocarán en las estanterías y se tratará para ir a su destino sin casi la intervención del hombre. Estos que veis son los robots de Amazon funcionando en la actualidad. Visto así, la comida no podrá ser tan cara, ¿verdad? En su libro La Sociedad de Coste Marginal Cero, Jeremy Rifkin especulaba con una sociedad con cada vez menos margen de beneficio. Piensa que si una empresa tiene un margen de beneficio de un 20%, las cosas se producen más baratas. También bajará su beneficio. No es lo mismo un beneficio sobre 100.000 euros que un beneficio sobre 10.000. Donde una empresa tenía 20.000 euros de margen, ahora tendría solo 2.000. Es decir, ganaremos menos, pero también las cosas costarán menos. La parte mala, que mientras que la vida básica será más barata, los bienes tecnológicos más avanzados, como por ejemplo la biotecnología, serán muy caros y al alcance de unos pocos. Esto hará que corramos el riesgo de tener una sociedad dividida entre élites y gente corriente. Imagina que la mayoría de los puestos de trabajo son realizados por robots. ¿Qué pasa con los sueldos de la gente? ¿Y los seguros sociales? Muy fácil. Bill Gates propone que los robots paguen impuestos, ya que su trabajo va a abaratar muchos costes a los empresarios. De esta manera, se podrían mantener los impuestos sociales, que irían destinados, entre otras cosas, a financiar el estado de bienestar y la renta básica universal. Numerosos estudios han puesto de relieve que la pobreza es muy cara, al generar delincuencia, malos resultados académicos, hospitalizaciones, tratamientos, cárceles. El historiador Ratched Bregman afirma que resultaría más económica una renta básica universal que dote a toda la población de una estabilidad económica y social. Si aumentamos nuestra productividad gracias a las máquinas y a la inteligencia artificial, parece lógico que no tengamos que trabajar 40 horas a la semana, y menos cuando serán necesarias muchas menos personas. Algunos expertos pronostican horarios de 30 horas semanales o incluso menos. ¿Te imaginas? Hay muchos experimentos de este tipo ya en funcionamiento. La planta de Toyota en Suecia, por ejemplo, tiene implantadas 6 horas al día desde hace 13 años y cuenta que la productividad subió notablemente. Precisamente el gobierno sueco lo ha puesto en marcha muchas instituciones que controla y de momento los resultados son igual de satisfactorios. Por otro lado, Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, propone que la jornada laboral sea de 3 días a la semana, aunque también pide que la jubilación sea a los 75 años. En lo que coinciden todos es que la felicidad mejora la productividad. Ahora mismo las 8 horas diarias más la hora de comer más las 2 de ida y vuelta a casa se transforman por arte de magia en 11 horas diarias, es decir, al menos 55 horas dedicadas al trabajo a la semana. Y suena mucho, pues imagina todos aquellos que tienen jornadas mayores de 8 horas diarias. Por otro lado, ¿qué pasa con la gente que se acogería a la renta universal básica y no trabajaría? ¿Se aburriría? Depende de cada caso. Leer, ver las series que te gustan, dedicarte a tus hobbies, a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, a tus hijos... Tampoco suena tan aburrido. Númerosos países están probando la renta universal básica de diferentes formas. En Finlandia, por ejemplo, se está dando 560 euros al mes a 2.000 ciudadanos en paro, independientemente de que busquen o no empleo. Lo harán durante al menos dos años. Kenia, Estados Unidos, Canadá, India, Uganda o Italia también lo están probando de una u otra forma. Barcelona comenzará su experimento a partir de septiembre con 1.000 familias, con una parte de fondos destinados por la Unión Europea. La lista de las personalidades a favor de la renta universal básica crecen por momentos. Algunos de los más activos parten de Silicon Valley, probablemente porque es uno de los sitios donde se está construyendo el futuro y ven más claro las pérdidas de trabajo que se van a producir a medio plazo. Elon Musk, fundador de Tesla, o Larry Page, de Google, son algunos de los empresarios que están a favor de implantarla en unos años. Como dijo el propio Obama, la renta universal básica va a estar en el centro de debate de los próximos 10 o 20 años. Tienes razón, aún quedan muchas cosas por analizar. ¿Cómo se comportarán los gobiernos si tienen a una masa tan grande dependiendo de sus ayudas? ¿La renta básica aumentará la brecha entre ricos y pobres? Pero, ¿y si eres de los que se siente realizado con su trabajo? Entonces deberías poder seguir trabajando sin problemas. Sería tu elección. Y ahí está precisamente la clave. Que ahora trabajar no es una lección, sino una necesidad. Así que os dejamos con una reflexión de Larry Page de Google. No tenemos que tener miedo a los ordenadores. Lo que no tiene sentido es que la gente trabaje tanto. Y si eres de los que tiene un trabajo creativo y piensa que las máquinas jamás podrán hacer tu trabajo, te dejamos que escuches atentamente la música que está sonando. Está compuesta por Emily Howell, un programa informático capaz de generar música del estilo que tú quieras. ¿A que suena bien?